En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de comenzar nuestro encuentro por la intercesión de María, invoquemos que el Espíritu Santo haga disponible nuestra mente y nuestro corazón para escuchar esta catequesis que Jesús nos quiere dar esta mañana. Vamos a permanecer un minuto en silencio, vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón y vamos a invocar a María que está aquí en medio de nosotros. Yo te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos del Madifest, El tema de vuestro encuentro es el tema de vuestro encuentro es ¿Qué tengo que hacer de bueno? Esta frase extraite de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, verset 16, es incompleta. Car l'interlocuteur de Jésus qui pose cette question ajoute, para tener la verdadero hermosas y el Señor es el Señor. La cuestión completa es entonces la que sea. Maître, ¿qué tengo que hacer de bueno para tener la vida eterna? Nos podemos hacer dos remarques en guía de introducción. D'abord, este hombre es a la rechercha del sentido de su vida, es decir, de lo que va a permitir que conoce el verdadero bonheur en haciendo lo que es bueno y justo, es decir, en agir con derecho según la voluntad de Dios. Esta frase extraída del Evangelio de San Mateo no está completa, porque el interlocutor de Jesús que hace esta pregunta añade, para tener la vida eterna. Además, se dirige al Señor con Maestro. Toda la pregunta entonces es esta. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para tener la vida eterna? Ya en la introducción podemos notar que este hombre busca el sentido de su vida, es decir, aquello que le va a facilitar que conozca la verdadera felicidad, haciendo lo que es bueno, es decir, actuar correctamente y de acuerdo con la voluntad de Dios. Qu'il no dice, como podríamos pensar desde el primer abord, sobre todo en nuestra época, ¿qué puedo hacer de bueno para ayudar los otros? ¿qué puedo hacer de bueno para lograr la vida y de una manera más prosaíca, como lo harían, sin duda, el buen nombre de nuestros contemporáneos? ¿qué puedo hacer de bueno para lograr la vida y obtener una condición social de la vida y de una buena casa, una carita de luxo y el último material informático performante? Yo he intentado de añadir en esta año 2021 para volver a vacaciones en el espacio interstellar, porque, como saben, hace unos meses, dos personajes que viven en la opulencia se han ofertado un viaje de algunas minutos en el espacio que ha costado una summa gigantesca. Y esto constituye un verdadero escandal para los 2,8 millones de personas, que son alrededor de la mitad de la población mundial, que vive sous el sello de la pobreza, es decir, con menos de 2 dólares por día, de 800 millones de personas sous-alimentadas, según los números oficiales de la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura. Notemos desde el principio que él no dice lo que uno podría pensar a primera vista, que bien puede hacer para ayudar a los demás. Eso sería muy admirable y mostraría su deseo de servir desinteresadamente a su prójimo. No dice tampoco lo que muchos de nuestros contemporáneos, de una manera algo más prosaica, especialmente en nuestro tiempo, sin duda podrían decir, ¿qué debo hacer para triunfar en mi vida? ¿Para ganar una posición social favorable, una casa hermosa, un coche de lujo, el último y potente equipo informático? Tuve la tentación de añadir este año 2021 para ir de viaje al espacio interestelar. Sabéis que hace unas semanas, dos hombres que vivían en el lujo se permitieron un viaje espacial que duró solo unos minutos, por el que pagaron indescriptiblemente caro. Se trata de un verdadero escándalo para 2.000 millones y 800 millones de personas, o casi la mitad de la población mundial, que viven por debajo del umbral de la pobreza, o menos de 2 dólares al día, de los cuales 800 millones están desnutridos, según datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. En un otro plan, mucho más elevado, el nivel que yo llamaría de suprimo y indescribible, porque es la vida eterna, es decir, la finalidad última de toda la vida humana en este mundo. Y es por eso que esta pregunta nos interesa. ¿Qué te interesa, los jóvenes, que recherchés ardemment el sentido de tu vida y la finalidad? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Dó venimos? ¿Où vamos? ¿Qué es el verdadero sentido de nuestra vida? ¿Cómo y parvenir? Son las preguntas son las preguntas de la vida y las cuidadas. ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra vida? l'homme qui s'adresse a Jésus l'appelle Maître. Un mot qui est appliqué 46 fois au Christ Seigneur dans les Évangiles. Maître signifie celui qui enseigne, celui qui conduit et guide les autres sur le chemin de la sagesse de la vérité et du bien. Et comme vous le savez, Jésus est lui-même la vérité. Comme on peut le lire dans l'Évangile de Matthieu, les foules restaient frappées de son enseignement car il les enseigne un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Il interlocuteur de Jésus se coloca en un autre niveau mucho más alto, un niveau que yo calificaría de supremo et insuperable, parce que se trata de la vida eterna, c'est à dire, la meta última de toute la vida humana en este monde et pour cela nous interesa sa question. Pour cela nous interesa à vous, les jeunes qui cherchent avec envie le sens de votre vie et, pour cela, sa propos de quoi vivons, de d'où venons, de d'où vamos, de quoi est le sens de la vie. Donc, le homme qui se dirige à Jésus le dit à maître. En les evangelies, cette parole se aplique 46 fois à Christ le Seigneur. Maître est celui qui enseigne, conduce et guise à les autres pour le chemin de la sabidurie, la vérité et le bien. Et vous savez que Jésus est la vérité. En le evangelie de Mateus leemos, la multitude se conmoviu avec sa enseignance. Les enseigne comme qui a l'autorité, non comme les escribes. Le interlocuteur de Jésus est donc bien conscient que la réponse de ce maître hors pair et exceptionnelle ne sera comparable à nul autre pareil, y compris parmi les hommes les plus sages et les plus doués qui ont vécu sur notre planète. Je pense ici aux plus grands philosophes de cette époque, ceux de la Grèce antique comme Platon ou Aristote ou au XXIe siècle à tous ces gens angoissés qui font confiance à des maîtres de pacotille en parcourant fiévreusement les livres de la littérature esotérique dans laquelle ils pensent trouver des réponses à leur mal de vivre. Le interlocuteur de Jésus est, portanto, plenamente consciente de que la réponse de ce maître unique et extraordinaire non sera comparable a ninguna autre, ni à la de les plus sabieux et talentos que vivent en notre planète. Aquí me refiero aux plus grands philosophes de la époque, les de la Antigua Grèce comme Platon ou Aristotele ou en le siglo XXI, toutes ces personnes ansioses qui confient en maîtres inutiles, ojeant febrilment les livres esotéricos en les que pretenden encontrar respuestas a las incomodidades de su vida. Un evangeliste le qualifie de jeune, c'est Matthieu et les trois evangelistes sinoptiques à l'unanimité le décrivent comme ayant de grand bien, Matthieu et Marc, ou d'extrêmement riche, il s'agit de Luc qui ajoute le pouvoir à la richesse car il affirme qu'il était un notable, c'est-à-dire l'un des chefs du peuple. C'est donc un jeune homme noble et riche, comblé du bien, doté d'une condition sociale avantageuse qui pose à Jésus cette question étonante de la vie éternelle, alors que à première vue, il ne devrait pas tellement l'interesse. qu'est-à-dire qui est ce interlocuteur de Jésus ? Saint-Mateau dit que est joven et tous les sinoptiques sont d'accord. Mateau et Marc qui scrivent que pose grandes bienes et Lucas agregue que est extrêmement riche. Lucas aussi agregue pouvoir à la riqueza parce qu'il dit que est un respectable, c'est-à-dire un des leaders du peuple. Donc, un jeune riche, llené de bondade et doté d'une position social favorable, le fait à Jésus cette assombrante de la vie éternelle et dirions à première vista que non devraient interesser tant pour elle. C'est avant propos en vous signalant l'une des magnifiques meditations du pape Saint-Jean Paul II sur ce thème de la rencontre de Jésus avec « Le jeune homme riche », un passage de l'Évangile qu'il a maintes fois médité. À l'occasion de l'année sainte extraordinaire de la rédemption en 1984, le pape Jean-Paul II invita 300 000 jeunes à Rome pour la fête des rameaux et toute la semaine sainte. Le pape leur a remis une lettre apostolique destinée aux jeunes du monde entier, dans laquelle ils méditent longuement le dialogue du Christ avec les jeunes hommes riches. Les journées mondiales de la Genèse JMJ étaient alors lancées pour pérenniser le succès de cette rencontre. Jans incluis jeter un de les magnifiques meditations du papa s le ont le rencontre de Jesús con un joven rico, este pasaje del Evangelio que ha comentado varias veces. Con motivo del extraordinario Año Santo de la Redención en 1984, el Papa Juan Pablo II invitó a 300.000 jóvenes a Roma para el Domingo de Ramos y toda la Semana Santa. El Papa dirigió la Carta Apostólica a los jóvenes de todo el mundo, en la que reflexiona extensamente sobre la conversación de Cristo con un joven rico. Luego se lanzaron las Jornadas Mundiales de la Juventud para que hacer de este exitoso encuentro algo permanente. La cuestión central y decisiva, que es la del joven hombre rico del Evangelio, que es la vida eternal. ¿Cuál es entonces que esta vida eternal en la que se habla? Est-ce un concept abstrait, très éloigné de nos préoccupations matérielles d'aujourd'hui, y compris les plus légitimes, une sorte de rêve ou même de mythes que vehiculent toutes les religions pour, comme l'affirmé Karl Marx, justifier l'oppression des puissances sur les plus faibles en leur laissant entrevoir un avenir meilleur dans un monde qui n'existe pas ? La fameuse théorie de la religion opium du peuple. Et comment obtient-on cette vie éternelle ? Par nos propres mérites ou plutôt par un don particulier de Dieu ? Est-ce tel le cas ? Dans quelle mesure est-ce que nous participe ? Par nos bonnes œuvres à l'obstention de cette vie éternelle que nous est promisue ? Preguntémonos esta pregunta central y decisiva, planteada por el joven rico del Evangelio. Él habla de la vida eterna. Entonces, ¿qué es esa vida eterna de la que habla? Es un concepto abstracto, muy alejado de nuestra actualidad, incluso de las preocupaciones materiales más legítimas, una especie de sueño, o incluso un mito transmitido por todas las religiones, para justificar la opresión que los poderosos hacen a los más débiles, ofreciéndoles un mejor futuro en otro mundo que no existe, como afirmó Karl Marx ? Esta es la famosa teoría de la religión como opio del pueblo. ¿Y cómo llegar a esa vida eterna ? Por nuestros méritos, hoy es un regalo especial de Dios. Y si es así, ¿en qué medida participamos en el logro de la vida eterna prometida por nuestras buenas obras ? Para responder a esta cuestión cruciale, yo te invito a relír conmigo el recitimiento de Jesús, esta vez con un notable juicio. Es un nombre de Nicodème, miembro del Sanhedrin, que vino le trouver de nuit. Cet épisode occupe tous les chapitres 3 de l'évangile selon saint Jean. Celui-ci nous raconte que Nicodème, qui était un homme juste et pieux, fut saisi par la puissance mystérieuse qui émanait de la personnalité de Jésus. En effet, sa doctrine et sa vie profondément ancrée en Dieu l'avaient touché au plus profond de son âme. Il avait sans doute assisté à certains miracles, comme celui qui avait eu lieu à la piscine probatique, la guérison de cet homme paralysé pendant 38 ans, à qui Jésus avait l'intimé cet ordre. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Pour répondre à cette question clave, vous invite à lire de nouveau conmigo le relato d'un autre encuentro de Jesús, esta vez con un dignatorio judío. Nicodème, miembro del Sanhedrin, acudió a él por la noche. Este evento ocupa todo el tercer capítulo del Evangelio de San Juan. Nos dice que Nicodème, que era un hombre justo y piadoso, fue preso de un poder misterioso que amenaba de la personalidad de Jesús. Su enseñanza y su vida profundamente enclada en Dios y lo conmovieron hasta lo más profundo de su alma. Indudablemente era testigo de algunos milagros, como el que sucedió en los baños de Bazaret cuando Jesús sanó a un paralítico de 38 años, a quien ordenó, levántate, toma tu camilla y anda. A la fois droit et humble, considérez positivement cet enseignement de Jésus, à qui il donnait lui aussi le nom de maître. Il observait cet homme fascinant, dont les miracles lui apportaient le signe incontestable de la véracité de son propos. Nicodème entrevoyait l'irruption des mondes nouveaux, et c'est pourquoi il voulait pénétrer dans l'univers spirituel de cet homme, Jésus de Nazareth, à la fois exceptionnel et unique en son genre, de la question qui inaugurera cet entretien singulier, Rabbi, ou Maître. Nous le savons. C'est de la part de Dieu que tu es venu comme un Maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème, que era un hombre justo y humilde, miró positivamente las enseñanzas de Jesús y lo llamó Maestro. Observaba a este hombre fascinante cuyos milagros le dieron un signo indiscutible de la verdad de sus palabras. Nicodème previó la llegada de un mundo nuevo. Y por eso quiso entrar en el universo espiritual de este hombre, Jesús de Nazareth, que es excepcional y único. De allí la pregunta que da inicio a esta singular conversación. Rabbi, Maestro, sabemos que viniste de Dios como Maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En d'autres termes, Nicodème va d'emblée au cœur du problème, celui de la relation intime et personnelle entre cet homme, Jésus, et Dieu lui-même. On dirait aujourd'hui qu'il pose la question fondamentale et incontournable, celle de la véritable identité de Jésus en tant que vrai homme et vrai Dieu. Et nous pouvons constater que par la suite, cet entretien nocturne n'a porté des fruits de grâce et de conversion. Car, comme vous le savez, c'est ce même Nicodème, membre du Sanhedrin, qui prendra la défense de Jésus en rappelant aux autres membres de cette Assemblée la règle suivante. Notre loi ne permet pas de condamner un homme sans l'avoir entendu. Et c'est aussi lui qui sera physiquement présent plus tard, le vendredi saint, à la condamnation à mort de Jésus pour blasphème par ce même Sanhedrin dirigeant par le grand prêtre Caïf, avant de rendre un hommage très touchant au redamateur de l'humanité, en apportant pour la sépulture du Christ sauveur un mélange de mir et d'alouest En d'autres mots, Nicodème entra à la même essence du problème, et c'est la question de la relation intime et personale entre ce homme, Jésus et Jésus-Christ. Aujourd'hui dirions que c'est la question cruciale, la question de la vraie identité de Jésus comme Dieu et homme verdadero. Et nous pouvons constater que, après cette conversation nocturne, a été le fruit de la grâce et la conversion, parce que, comme vous savez, précisément, ce même Nicodème, le membre de Sanhedrin, le soutenir à Jésus, recordant à les autres membres de Sanhedrin la siguiente regla. Jésus-Christ, alors, vous pouvez le débat demander, alors que cela soit à Jésus-Christ, les connaît. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. La parole est à Mée et sonne. Descrézé à la parole, également, avec Jésus-Christ, Jésus-Christ, sansías, en un moment donné, au rythme-Lasmin. Jésus-Christ, a expliqué autrement et, ce qui fait s' Organisation de Jésus-Christ-Christ. Jésus-Christ, a croissant l'œil, ce soit la ― Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'ili-E dit ? Jésus-Christ, est la parole à Jésus-Christ-Christ. Jésus-Christ, j'ai-Belle pour l'La mort de Jésus-Christ, tierra de Cristo el Salvador, unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Y aquí está la asombrosa respuesta. De cierto, de cierto te digo, que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que quiere decir, añade, que a menos que uno sea nacido del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que hace del cuerpo es del cuerpo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto significa que lo que tú quieres, querido Nicodemo, y eso es alcanzar la vida eterna, no es posible si te apoyas únicamente en tus propias fuerzas. En realidad, el hombre es del mundo. Si no piensa que por él mismo, cualquier profundo y incluso genial y vertiginoso que sean sus pensamientos, El hombre es siempre al nivel del mundo, al nivel horizontal y humana. Entonces, hay otra cosa, una otra dimensión que no puede recibir que de la extienda de él mismo, es decir, de Dios. En realidad, el hombre es del mundo. Si piensa solo con sus propias fuerzas, por profundo, incluso ingenioso o vertiginoso que sea, sus pensamientos siempre permanecen al nivel del mundo. Por eso necesita algo más, otra dimensión que solo puede venir de fuera de él, de Dios. Necesita un nuevo comienzo, necesita nuevos cimientos sobre los que construir toda su existencia. Jesús pose aquí el principio de una nueva vida, a la cual todo hombre es llamado a nacer. Para el hombre. Face a Nicodème, que prenant la palabra de Jesús al sentido literal, no le comprende. Jesús va más tarde. Él precisa, y refiero a la palabra por la vida. Él dice que también tiene una nueva nacer, realizada por la venida de la是不是 de la Espíritu Santo, creando en la vida de celui que desea obtener la vida eterna. L'Esprit Saint, que nos llamamos la venida de nuestra alma en cantando el himno Veni Creator, Vien Esprit Criador, nos ha franchido las limites de nuestra primera nascida, donde hace la materia de una renaissance. Como le dice la liturgia de la Pentecote, envoie a tu Esprit, Señor, y tú serás recreado, y tú renueverás la faz de la tierra. Jesús establece aquí el principio de la nueva vida, a la que todo el hombre está llamado a nacer. Frente a Nicodemo, que no entiende por qué toma las palabras de Jesús literalmente, Jesús va más allá y especifica que está hablando de un nuevo nacimiento, logrado por la venida del Espíritu Santo, Creador, en el alma de Aquel que desea alcanzar la vida eterna. El Espíritu Santo, cuya venida a nuestras almas invocamos cantando el himno Veni Creator, Espíritus, Ven Espíritu Creador, nos libera de los límites de nuestro primer nacimiento, del que hace el material para el nuevo nacimiento. Como dice la liturgia pentecostal, envía a tu Esprit, Señor, y todo será recreado y renovarás la faz de la tierra. Caritas, o Charité, es el amor subsistente de Dios que es el Espíritu Santo, la Tres Sainte Trinidad. Es Él, el Espíritu Santo, que crea un hombre nuevo a partir de la venida del mundo natural de la primera nación de cada hombre. Y notez bien que el Espíritu Santo ha realizado esto en primer lugar, el día de la Nación, cuando, por él, el Señor Jesús, el Verde de Dios, se ha hecho hombre, en el Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo de la Sainte Vierge María. Y por la fe y la redención cumplida por el Cristo, todo hombre puede recibir este don de la nueva nación que tiene por ejemplo, la vida eterna. Este nuevo nacimiento tiene un nombre, Caritas o Amor. Es el amor de Dios que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él, el Espíritu Santo, crea un nuevo ser a partir de la venida natural al mundo en el primer nacimiento de cada ser humano. Y tened en cuenta que el Espíritu Santo lo hizo ante todo el día de la Anunciación, cuando por medio de él, el Señor Jesús, Verbo de Dios, se hizo hombre, en el seno puro de la Santísima Virgen María. Y por la fe, es decir, por la redención realizada por Cristo, todo hombre puede recibir este regalo de un nuevo nacimiento llamado Vida Eterna. Por eso Jesús dice al final de su conversación con Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigento para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Nuestra reflexión sobre la vida eterna no se pierda en la constatación que debemos renair por el Espíritu Santo a una nueva vida. Esta renaissance o nueva nascencia donde habla Jesús a Nicodemo, Nuestra reflexión sobre la vida eterna no se detiene en la afirmación de que debemos, por el Espíritu Santo, nacer de nuevo a una vida nueva, experimentar el renacimiento o el nuevo nacimiento del que Jesús se le habló a Nicodemo. Tenemos que ir más allá haciendo la pregunta, ¿cómo obtener la vida eterna? Jesús nos da la respuesta con su propio ejemplo. En esta primera fase hemos visto que la vida eterna existe del nuevo bautismo. En esta segunda fase vamos a ver cómo se realiza esta nueva nascencia. En esta segunda fase vamos a ver cómo ese nuevo bautismo, ese nuevo nacimiento se realiza. Vamos a reflexionar sobre el bautismo. Ainsi, nuestra reflexión sobre la vida eterna no se detiene en la constatación que debemos renair por el Espíritu Santo a una nueva vida. Esta nueva nascencia, esta nueva nascencia en la que Jesús habló a Nicodemo. Hay que ir más allá en abordar la cuestión de cómo obtener la vida eterna. Nuestra reflexión sobre la vida eterna no se detiene en la afirmación de que debemos, por el Espíritu Santo, nacer de nuevo a una vida nueva, experimentar el renacimiento o el nuevo nacimiento del que Jesús se le habló a Nicodemo. Debemos ir más allá haciendo la pregunta de cómo obtener la vida eterna. Y Jesús nos da la respuesta con su propio ejemplo. El baptismo de Jesús es semblable al portail de grandes catedrales gothiques ornées d'un trimpant sculpté représentant le Christ juge et pantécréator par lequel on doit passer pour accéder au sanctuaire, c'est-à-dire à la révélation du salut opéré par le Christ. L'Évangile nous dit que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et il vit une voix venant des cieux, tu es mon fils bien aimé. En toi j'ai trouvé ma joie. El Evangelio de San Marcos comienza con el relato del bautismo de Jesús por su primo San Juan Bautista. Para enfatizar su importancia primordial, el bautismo de Jesús es como el portal de una gran catedral gótica decorado con un tímpano tallado que representa a Cristo Juez o pantocrator. Es la puerta por la que hay que pasar para acceder al santuario, es decir, la revelación de la salvación realizada por Cristo. El Evangelio de Marcos nos dice, En aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como una paloma que descienda sobre él. Y una voz salió del cielo diciendo, Tú eres mi Hijo amado. Toda mi gracia está en ti. Este texto contiene lo que constituye el elemento essencial del sacro del bautismo. En efecto, la Sainte Trinidad, el Padre, el Fijo y el Espíritu Santo, es invocada en la formule « Jacques, Philippe, Marie-Madeleine, yo te baptizo en el nombre del Padre y del Fijo y del Santo Espíritu Santo. Este texto contiene lo que constituye un elemento esencial del sacramento del bautismo. En efecto, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la invocamos con las palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», tanto sobre la forma del sacramento. En cuanto a la materia, así lo anunció San Juan Bautista cuando afirmó antes del bautismo de Jesús «Yo os bautizo con agua y él os bautizará con el Espíritu Santo». La matière du sacrement «Depuis toujours, les hommes ont cru en elle un symbole à la fois de la vie et de la mort. Le Seigneur Jésus a fait science et symbolisme présents dans l'Ancien Testament «Depuis les eaux des premiers instants de la création jusqu'à l'eau du déluge et cette eau vive qui jaillit du côté droit du temple de Jérusalem vers l'Orient dans la vision du prophète Ézéchiel et Jésus y a introduit le mystère de la présence et l'œuvre de l'Esprit Saint». La agua est, pour tant, la sustance du sacrement. La gente siempre a reconocido en ella un símbolo de vida et mort. Le Seigneur Jésus adoptó ese simbolisme présente en l'Antigue Testament «Desde l'eau de aquellos primeros momentos de la création à l'eau du diluvieux general et l'eau viva que brota du côté du côté du temple de Jérusalem selon l'Orient en la visión du prophète Ézéchiel et Jésus introduit en cela le mystère de la présence et l'action du Espère Saint. Dans sa première lettre Saint Jean ajoute encore un autre élément au baptême sans lequel celui-ci ne serait encore qu'un symbole. En plus de l'eau et de l'Esprit Saint il y a aussi le sang qui est celui de la rédemption de la mort de Jésus sur la croix. Jean affirme ceci c'est lui Jésus Christ qui est venu par l'eau et par le sang non pas seulement avec l'eau mais avec l'eau et avec le sang et celui qui rend témoignage c'est l'Esprit car l'Esprit est la vérité en effet ils sont trois qui rendent témoignage l'Esprit Saint l'eau et le sang et les trois ne font qu'un mais il y a l'Esprit en sa première carte Saint Juan agregue autre elemento au bâtiment sans lequel serait seulement un símbolo además de l'eau et le Espérat Saint il y a la sangue de la reden la sangue de la morte de Jesús en la cruz Juan dice el Jesucristo vino por el agua y la sangre no sólo agua sino agua y sangre y es el Espíritu quien testifica porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio el Espíritu el agua y la sangre y ese tres es uno versé par le Christ red am te et donc le troisième élément indissociable du baptême en effet l'apôtre et l'évangéliste saint Jean le disciple que Jésus aimait a été témoin de la mort du Christ Seigneur c'est un fait historique il a écrit dans son évangile l'un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique et celui là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'écriture aucun de ces zones sera brisé et notre passage l'écriture dit encore ils leveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé la sangre deramada por Cristo Redentor es por tanto el tercer elemento inseparable del bautismo de hecho el apóstol evangelista san juan el discípulo a quien jesús amaba fue testigo de la muerte del señor es un hecho histórico en su evangelio él escribió uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y inmediatamente brotó sangre y agua y el que ha visto lo testimonia y su testimonio es verdadero él sabe que está diciendo la verdad para que vosotros también creáis porque sucedió para cumplir la escritura en ningún hueso de él se romperá también la escritura dice mirarán al que traspasaron saint john attache une très grande importance a l'ouverture du côté de jésus au jaillissement du sang et de l'eau du sacré coeur de jésus pour souligner l'historicité de cet événement il affirme qu'il parle de ce qu'il a vu il révèle aussi son intention celle de témoigner or on peut déjà découvrir ces signes du sang dans l'épisode des nos de Cana en effet l'eau change en vin annonce le vin transformé en sang du Christ dans le sacrement de la très sainte Echaristie San Juan da gran importancia al costado traspasado de Jesús el chorro de sangre y agua del sagrado corazón de Cristo para subrayar la historicidad de este evento dice que habla de lo que vio también revela su intención testimoniar este signo de la sangre lo podemos descubrir ya en el episodio de de las bodas de Caná el agua convertida en vino anuncia el vino convertido en sangre de Cristo en el sacramento de la santísima eucaristía Jesús ha revelado que debería comer su sangre y beber su sangre para participar en la vida del rey de Dios la ful y la mayoría de discípulos se son escandalizados de paroles de Jesús comment manger sa chair et boire son sang mais Jésus insiste en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et ne buvez son sang vous n'aurez pas la vie en vous qui mange ma chair et boire mon sang à la vie éternelle en su discurso después de la multiplicación de los panes Jesús reveló que uno debe comer su cuerpo y beber su sangre para participar en la vida del reino de Dios la multitud y la mayoría de los discípulos se escandalizaron con las palabras de Jesús como comer su cuerpo y beber su sangre pero Jesús insiste de verdad de verdad os digo que si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna sans l'esprit sain il serait impossible d'accepter cette vérité de foi c'est sacramentellement que nous buvons le sang du Christ on comprend encore davantage le lien entre le sang et l'esprit saint à la messe c'est l'esprit saint invoqué sur le pain et le vin qui transforme les oblas en corps et en sang de Jésus c'est aussi ce même sang de Jésus indissociable indissociablement lié à l'esprit saint qui dans l'âme du baptisé agit pour que mis au tombeau avec le Christ il ressuscite pour la vie éternelle c'est donc dans la mort du Christ sur la croix et immergé dans l'eau du baptême que nous sommes régénérés par l'esprit saint c'est ce qu'exprime saint Paul dans son épite aux romains si nous sommes morts au Christ comment continuer à vivre en lui ou bien ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus c'est dans sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême dans la mort afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle mais si nous sommes morts avec le Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui sin el Espíritu Santo es imposible aceptar esta verdad de fe bebemos sacramentalmente la sangre de Cristo ahora entendemos aún mejor la conexión entre la sangre y el Espíritu Santo en la misa el Espíritu Santo invocado sobre el pan y el vino transforma las hostias en el cuerpo y la sangre de Jesús esa misma sangre de Jesús indisolublemente ligueada al Espíritu Santo obra en el alma del bautizado para que puesto en el sepulcro con Cristo resucite la vida eterna así lo expresa San Pablo en su carta a los romanos una vez que hemos muerto al pecado cómo podemos seguir viviendo en él o no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte por el bautismo entonces somos sepultados con él en la muerte de modo que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gracia del Padre así andemos en vida nueva si verdaderamente nos hemos unido junto con él en la semenjanza de su muerte obviamente lo seremos en él en la semenjanza de su resurrección entonces si morimos con Cristo creemos que viviremos con él Sainte Ambroise de Milan a développé cet aspect du mystère de la rédemption appliqué au baptême dans ce texte magnifique que je cite sans l'invocation de la croix du Seigneur l'eau n'est d'aucune utilité pour le salut mais lorsqu'elle a été consacrée par le mystère de la croix qui donne le salut elle est toute prête pour fournir le bain spirituel et la boisson du salut c'est pour cela que tu as lu qu'il y a dans le baptême trois témoins qui se rejoignent en un seul témoignage l'eau le sang et l'esprit saint car si tu en retires un seul le sacrement du baptême disparaît qu'est-ce que l'eau en effet sans la croix du Christ un élément ordinaire sans portée sacramentelle le catechumène croit lui aussi à la croix du Seigneur Jésus dont il a reçu le signe mais il n'a pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit il ne peut recevoir le pardon de ses péchés ni recueillir le don de la grâce spirituelle Saint-Ambrosio de Milán desarrolló este aspecto del misterio de la redención aplicado al bautismo en este bello texto sin invocar la cruz del Señor el agua no sirve para la salvación pero cuando está consagrada el misterio de la cruz que da la salvación está lista para dar el baño espiritual y la bebida de la salvación por eso habéis leído que en el bautismo hay tres testigos que se reúnen en un solo testimonio agua sangre y el Espíritu Santo porque si excluyes solo a uno el sacramento del bautismo desaparece porque que es el agua sin la cruz de Cristo un elemento ordinario sin significado sacramental el catecúmeno también cree en la cruz del Señor Jesús con la que fue marcado pero si no es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no puede recibir el perdón de los pecados ni el don de la gracia espiritual pero el bautismo exige una condición y eso es la fe de la gracia espiritual el bautismo el bautismo debe ensuite meter en obra durante toda su vida lo que ha recibido este germe de vida es destinado a se desarrollar y a morir para portar muchos de frutos de santidad y el último termo que es el objeto de nuestra meditación sobre la vida eterna la fe nacer de Dios por el bautismo es por tanto el punto de partida el bautizado debe entonces aplicar a lo largo de su vida lo que ha recibido este germen de vida está destinado a desarrollarse y madurar para dar muchos frutos de santidad el nuevo bautizado nace del agua la sangre y el Espíritu Santo es un hijo de Dios pero todavía tiene que convertirse en un verdadero hijo o hija de Dios dando testimonio de una vida auténtica cristiana y aquí viene la última expresión que es el tema de nuestra meditación sobre la vida eterna y eso es la fe en el fe según saint Paul la charité fruit del Espíritu Santo que repane de nuestra alma de batiz met la fe en obra il la rend agitante car la foi opère a través la charité de saint Paul au Galate pour bien saisir le lien étroit entre la foi et la vie éternelle il suffit de citer le rituel du baptême des petits enfants voici voici ce que les parents répondent aux ministres de l'église dans le dialogue initial du sacrement à la question que demandez-vous à l'église des dieux pour votre enfant ils répondent la foi puis à la demande suivante que vous apporte la foi les parents répondent au nom de l'enfant la vie éternelle en efecto según saint pablo el amor fruto del espíritu santo que se ha dramado en el alma de los bautizados pone en acción la fe la hace activa porque la fe es eficaz por el amor dice saint pablo en la carta a los gálatas para comprender plenamente la estrecha conexión entre la fe y la vida eterna basta con citar el ritual del bautismo infantil y aquí lo que los padres responden al ministro de la iglesia en el diálogo inicial del sacramento a la pregunta que le pedís a la iglesia de dios responden fe luego la siguiente pregunta que les aporta la fe responden en nombre del niño vida eterna mais me direz vous qu'est ce que la foi cette question est centrale car nous vivons dans un monde qui comme l'on dit maintes fois le pape Jean Paul II et Benoît XVI vit comme si Dieu n'existe pas de l'initiative de l'initiative du pape Benoît XVI d'une année de la foi en 2012 2013 qu'il présente en ces termes dans l'omélie de la messe d'ouverture du 11 octobre 2012 me preguntaréis que es la fe este es un tema central porque vivimos en un mundo que como el papa Juan Pablo II el papa Benoît XVI lo han dicho muchas veces vive como si Dios no existiera de ahí la iniciativa del papa Benoît XVI para que el año 2012 y 2013 se celebre como el año de la fe que presentó en su homilía de la misa de apertura el 11 de octubre de 2012 les les dernières décennies ont connu une désertification spirituelle ce que pouvait signifier une vie un monde sans dieu autant du concile vatican II on pouvait déjà le percevoir à travers certaines pages tragiques de l'histoire mais aujourd'hui nous le voyons malheureusement tous les jours autour de nous c'est le vide qui s'est propagé mais c'est justement à partir de l'expérience de ces désirs de ce vide que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire son importance vitale pour nous les hommes et les femmes dans le désert on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre ainsi dans le monde contemporain les signes de la soif de dieu du sens ultime de la vie sont innombrables bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative et dans le désert il faut surtout des personnes de foi qui par l'exemple de leur vie montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance la foi vécue ouvre le coeur à la grâce de dieu qui libère du pessimisme aujourd'hui plus que jamais évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie nouvelle transformée par dieu et ainsi indiquer le chemin voici la façon dont nous pouvons penser cette année de la foi un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain au cours duquel il nous faut emporter seulement ce qui est essentiel ni bâton ni sac ni pain ni argent ni pas de tunique comme dit le Seigneur à ses apôtres en les envoyants en mission mais l'évangélis et la foi de l'Église dont les documents du Concile Vatican deux sont l'expression lumineuse comme également le catechisme de l'Église catolique En les últimas décadas ha habido una devastation espiritual lo que podría significar la vida en un mundo sin dios podríamos haberlo adivinado ya en la época del concilio vaticano segundo a través de las ciertas páginas trágicas de la historia pero hoy lamentablemente lo vemos todos los días a nuestro alrededor el vacío se ensancha pero es precisamente a partir de la experiencia de ese destierro desierto de este vacío que podemos redescubrir la alegría de la fe su importancia vital para nosotros hombres y mujeres en el desierto redescubrimos el valor de lo esencial para la vida en el mundo moderno son innumerables los signos de la sede de dios del sentido último de la vida aunque a menudo se expresan de forma implícita o negativa y en el desierto sobre todo necesitamos personas de fe que con el ejemplo de su vida muestran el camino a la tierra prometida y mantengan así la esperanza vigilante la fe experimentada abre el corazón a la gracia de dios que libera el pesimismo hoy más que nunca evangelizar significa testimoniar una vida nueva transformada por dios y así mostrar el camino así podemos pensar en este año de la fe es una perdonación a los desiertos del mundo moderno a la que debemos llevar sólo lo esencial ni el bastón ni la bolsa ni el pan ni dinero ni dos túnicas dice el señor a sus apóstoles cuando los envía sino el evangelio y la fe de la iglesia cuya expresión brillante son los documentos del segundo pan concilio vaticano así como el catequismo de la iglesia católica de la gente va a la messe chaque dimanche se confesse régulièrement et prie chaque jour combien de chrétiens acceptent de recevoir filialement tout l'enseignement de l'église y compris celui qui concerne la morale et puis sans doute chacun de vous a-t-il vécu à sa façon le passage d'une foi d'enfant à une foi adulte qui correspond souvent à la crise de la adolescence papa benedict xVI describió entonces la maldad de nuestro siglo 21 y propuso una cura para esta apostasía que como la lepra come las almas de nuestros contemporáneos pero también de nuestras sociedades secularizadas dejándolas espiritualmente vacías en efecto queridos jóvenes todos vosotros conocéis a personas que no tienen fe o que más o menos han abandonado la fe y los encontraréis todos los días en nuestras familias entre amigos en la escuela en el trabajo en el tiempo libre pero cuántos bautizados que dicen que tienen fe van a misa todos los domingos se confiesan con regularidad y rezan todos los días cuántos cristianos aceptan como hijos toda la doctrina de la iglesia incluyendo la que se refiere a la moralidad además sin duda cada uno de vosotros ha experimentado la transición de la fe de un niño a la fe de un adulto a su manera que a menudo corresponde a la crisis de la adolescencia dans la connaissance de cette vertu théologale de la foi nous devons préalablement nous libérer d'une fausse idée qui la concerne je voudrais évoquer une ambiguïté quant à l'objet de la foi beaucoup de chrétiens sont persuadés que avoir la foi consiste à être convaincu de l'existence de Dieu et celle de Jésus Christ avançons un peu plus loin dans l'approfondissement de la foi on peut affirmer que la vie éternelle est déjà commencé puisque nous avons été déjà donnés dans le baptême pour avancer en le connaître la virtud de la foi primero debemos deshacernos de la falsa idea de la foi me gustaría citar una ambiguedad con respect al tema de la foi muchos cristianos están convencidos de que la fe se reduce a la creencia que Dios y Jesús de Nazaret existen pero demos un paso más en la profundición de nuestra fe podemos decir que la vida eterna ya ha empezado puesto que ya nos fue dada por el bautismo queridos jóvenes y dámosle al Señor que multiplique nuestra fe la suite de mon enseignement va t'et plus concret y s'adreser plus especialmente a vos les jeunes dans les quotidiens de votre existence A continuación de mi catequesis va a ser más concreta y se va a referir más a vosotros y a vuestra vida en étant un témoin du Christ ce mot témoin fait aussitôt penser à celui de martyr qui est le mot grec correspondant à celui de témoin et nous savons que le martyr apparaît à la suite du Christ comme un grand acte d'amour en réponse à l'immense amour de Dieu comme le dit la constitution sur l'église du concile Vatican II lumen gentium le martyr dans lequel le disciple est assimilé à son maître acceptant librement la mort pour le salut du monde et dans lequel il devient semblable à lui et considéré par l'église comme la grâce éminent et la prêve suprema de la charité pour la vie et la vie la testigo proviene de la palabra griega martyr que significa martyr l'église 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 aceptó la muerte para la salvación del mundo y es equiparado con ella en el derramiento de sangre, es considerado por la Iglesia como un regalo especial y la mayor prueba de amor. San Jean Chrysostome explique ce qu'est ce baptême du sang. Et ne vous étonnez pas que j'appelle le martyr un baptême, puisque le Saint-Esprit descend alors avec l'abondance de ses grâces, puisque c'est la rémission des péchés, l'âme purifiée d'une manière merveilleuse, étonnante. Et de même que ceux qu'on baptise sont lavés dans l'eau, de même les martyrs sont lavés dans leur propre sang. La Iglesia siempre ha enseñado que aquellos que soportan la muerte a causa de la fe y no han recibido el bautismo, son bautizados por su muerte por Cristo y con Él. Este bautismo de sangre da todos los frutos del bautismo, aunque no es un sacramento. San Juan Chrysostomo explica qué es el bautismo de sangre. Y no os extrañéis de que yo ya me bautizo al martirio, porque entonces el Espíritu Santo desciende con abundancia de sus gracias, ya que es el perdón de los pecados. El alma se purifica de manera milagrosa y asombrosa. Y como los que son bautizados son lavados con agua, así los mártires son lavados con su propia sangre. En el Apocalipsis, según San Juan, es cuestión de la couronne de la vida a propósito de los martirios. En el Apocalipsis, sois sans aucune crainte por lo que tú vas a sufrir. Voici que el diablo va jeter en prison a algunos de ustedes para meter a la prueba y seréis en la detrás durante diez días. Sois fidel hasta la muerte y yo te daré la couronne de la vida. Esta couronne es destinada a todos los batizados fidel, pero es particularmente oferta a los que sufren, que suben la persecución por Jesús y, bien, hasta la muerte. El libro del Apocalipsis de San Juan, cuando se trata del martirio, habla de la corona de la vida. No temáis lo que tenéis que sufrir. Aquí Satanás arrojará a algunos de vosotros a la cárcel para ser tentados. Tendréis problemas durante diez días. Sois fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esta corona está destinada a todos los creyentes bautizados, pero se ofrece especialmente a aquellos que sufren, que sufren persecución por Jesús, a menudo hasta la muerte. A l'occasion du Grand Jubilé de l'an 2000, le Pape Saint-Jean-Paul II avait invité les chrétiens à ouvrir les yeux sur les martyres de notre époque. Au Colisée, le 7 mai 2000, au cours de la commémoration écuménique des témoins de la foi au XXe siècle, le pape polonais a rappelé que l'expérience des martyrs et des témoins de la foi n'est pas une caractéristique propre au premier temps de l'Église, mais qu'elle est la marque de chaque époque dans son histoire, puisqu'il a souligné le fait qu'au cours des XXe siècles, peut-être plus encore que dans les débuts du christianisme, très nombreux ont été ceux qui ont témoigné de la foi au milieu des souffrances qu'ils ont endurées d'une manière héroïque. Ils ont subi des formes de persécutions anciennes et nouvelles. Ils ont fait l'expérience de la haine et de l'exclusion, du mépris et du rejet, de la violence et de l'assassinat. Le XXe siècle a connu les horreurs des deux guerres les temps de concentracion, les camps de concentracion et de génocide. de l'assassinat. de l'assassinat. de l'assassinat. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la vesclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por nosotros, Santa Madre de Dios, te suplicamos, Señor, que dará mis tu gracia en nuestras almas para que, habiendo conocido por el anuncio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el motivo del gran jubileo del año 2000, el Papa San Juan Pablo II llamó a los cristianos a abrir los ojos para los mártires de nuestro tiempo. En el Coliseo, el 7 de mayo de 2000, durante la conmemoración eucuménica de los testigos de la fe del siglo XX, el Papa Polaco recordó que la experiencia de los mártires y testigos de la fe no es exclusiva de los primeros días de la Iglesia, sino es una característica de cada periodo de su historia. Luego señaló que durante el siglo XX, quizás más que al comienzo del cristianismo, hubo muchos aquellos que fueron testigos de la fe en medio del sufrimiento, que soportaron de manera heroica, sufrieron viejas y nuevas formas de persecución, experimentaron odio y exclusión, desprecio y rechazo, violencia y asesinatos. El siglo XX conoce los horrores de dos guerras mundiales, campos de concentración, genocidio. Señor Jén, aquí present, para bien comprender lo que significa ser testigos de Cristo, debes tomar los mártires como ejemplos y intercércitos, y leer la historia de los mártires de nuestra época en meditando las palabras de la palabra de Saint Jean. « J'ai vu y voici qu'une foule immense que l'île ne pouvait dénombrer, une foule de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ils se tenen debout devant el trono y devant el agio, vultos de robes blanches con de palmas en la mano y s'écrier d'una voz fuerte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » L'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Les livres de l'Apocalypse nous répond « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanches dans le sang du l'agneau. » Queridos jóvenes que estáis aquí, para comprender plenamente lo que significa ser testigos de Cristo, debéis tomar a los mártires como ejemplos y defensores y releer la historia de los mártires de nuestro tiempo reflexionando sobre estas palabras de San Juan en el Apocalipsis. después de eso vi multitud que nadie podría contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Están de pie ante el trono y ante el cordero vestidos con ropas blancas, palmeras en sus manos. Clamaron a gran voz «La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero y uno de los ancianos me preguntó ¿Estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde vienen? El libro de Apocalipsis nos responde «Han lavado sus ropas en la sangre del cordero». Todos los en nuestra época no renunciaron a la fe mal de las sufrencias las menaces y persécuciones son que el salud appartiene a nuestro Dios y a l agne o son aussi las innombrables victimes del nazismo dont Saint Maximiliano Marie Kolbe que en l enfer d'Oswitch demanda être enfermé dans le bunker de la fin à la place d'un père de famille nous allons fêter ce grand martyr polonais le 14 août prochain la veille de la solenité de l'assomption son todos los que en nuestro tiempo no han renunciado a su fe a pesar de los sufrimientos las amenazas y las persecuciones estos son los que creían que la salvación era de nuestro Dios hay innumerables víctimas del nazismo entre ellas San Maximiliano Kolbe que en el infierno de Auschwitz en lugar de un padre de familia pidió ser encerrado en un bunker de hambre celebraremos a este gran mártir polaco el 14 de agosto víspera de la fiesta de Asunción Il y a les missionnaires dont je vais donner un exemple parmi tant d'autres En 1995 six religieuses italiennes de la Congrégation des Pauvres de Bergam sont mortes de l'épidémie du virus Ebola au Congo elles avaient voulu rester avec les malades pour les aider et les soisir l'une d'elles Sir Dina Rosa déclara je reste car ma misión est de servir les pauvres comme Jésus mon maître et seigne je suis ici pour suivre ces trac tu suis misionaire misioner 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 de les citer citer un de muchos ejemplos en 1995 6 monjas italianas de la congregación de las hermanas pobres de Bergamo murieron a causa de una epidemia del virus el ébola en el Congo querían quedarse con los enfermos para ayudarlos y tratarlos una de ellas la hermana Dina Rosa afirmó me quedo porque mi misión es servir a los pobres como Jesús mi maestro y señor estoy aquí para seguir sus pasos en Afrique le continent où je suis originaire je voudrais citer un dernier exemple en guise d'illustration d'une autre forme de martyr le martyr de la haine ethnique le 30 avril 1996 au Burundi déchiré par une guerre civile entre Hutu et Tutsi 40 séminaristes appartenant à ces des ethnies ont été massacrés ensemble au séminaire de Bouta leur bourreau les avait enfermés dans une même pièce puis ils avaient demandé de se séparer entre Hutu et Tutsi mais ils refusèrent en affirmant qu'ils étaient d'abord et avant tout des chrétiens et que le baptême les initie dans le Christ chrétiens qu'on chrétiens un peu plus en Afrique le continent de que vengo me gustaría citar un ejemplo más comme la ilustración de autre forme de martirio martirio por el odio étnico el 30 de abril de 1996 en Burundi que fue devastado por la guerra civil entre los hutis y tutis los 40 seminaristas pertenecientes a estas dos etnias fueron asesinados juntos en el seminario de Buta sus verdugos los encerraron en la misma habitación luego les pidieron que se dividieran entre los hutis y tutis pero ellos se negaron alegando que eran principalmente cristianos y que el bautismo los unía en Cristo Je vous pose cette question voulez-vous embrasser l'héritage de ces martyrs sous le signe de la croix et de la résurrection c'est le beau combat de la foi que vous a mené et que bon nombre d'entre vous mène déjà avec un grand courage regardons ensemble quels sont les éléments de ce combat face à l'arrogance du goliath des puissances financières et médiatiques lourdement armées et protégées par la cuirasse de ces fausses certitudes et par les nouvelles lois contre la vie l'église catholique au XXe siècle au moins en Occident et de plus en plus dans les pays de l'Europe orientale ressemble au petit reste dont parle la Sainte Écriture Queridos Jóvenes les hago esta pregunta ¿Queréis abrazar la herencia de estos mártires bajo el signo de la cruz y la resurrección es una hermosa lucha de fe que tendréis que compartir y que muchos de vosotros estáis llevando con mucha valentía miremos juntos cuáles son los elementos de esta lucha confrontada con la arrogancia del goliath del poder financiero y mediático que fuertemente armado y protegido por la coraza de sus falsas certezas y nuevas leyes contra la vida la iglesia católica del siglo 21 al menos en occidente y cada vez más en los países de Europa del este se asemeja al pequeño remanente del que se habla en las escrituras David dispose seulement del pequeño de la vida y la vérité y por tanto por vuestro ressentir sa pauvre faiblesse son manque d'expérience et son extrême impuissance et pourtant il n'a pas hésité à affronter Goliath ce monstre d'orgueil avec comme seule arme son petit caillou de l'humilité de fait et vous le savez bien il s'agit d'une bataille à la fois très âpre décisive qui sera long et apparente à celle de dernière décrite par le dernier livre de la Biblia l'Apocalypse que nous avons déjà cité à propos de Martyr en efecto la iglesia católica como David tiene sólo una pequeña piedra del evangelio de la vida y de la verdad y sin embargo según su testimonio es capaz de golpear a un gigante en la cabeza y derribarlo David era joven y como vosotros tuvo que sentir su propia debilidad falta de experiencia y su total importancia y sin embargo no dudó en enfrentarse a Goliat ese monstruo de la arrogancia con su pequeña piedra de humildad como única arma de hecho y lo sabéis bien es una batalla amarga y decisiva que será larga y similar a la final descrita en el último libro de la biblia el libro del apocalipsis que ya hemos citado sobre los mártires un dernier point le mariage chrétien voie de saint de bonheur ces derniers points me semblent essentiels la meilleure arme du combat pour la foi consiste à rendre témoignage pour la vie oui comme le disait déjà le pape saint paul 6 le monde attend de vous plus que des paroles il veut voir les témoins du bel amour conforme à la sainte volonté de dieu celui du mariage alors sœurs jeunes soyez heureux de vivre de vrais fiancé sans cohabitation pour bien vous préparer à ce jour unique du oui définitif que vous pronoserez en vous marie sa prévode telle prélez monna 6 sr précis la kristian kibrak put svetosti sre людей Y finalmente, el último punto importante. La mejor arma en la lucha por la fe consiste en dar testimonio de la vida. Sí, como ya ha dicho el Papa San Pablo VI, el mundo espera de vosotros más que palabras. Quiere ver testigos del amor hermoso según la santa voluntad de Dios, testigos del matrimonio. Por eso, queridos jóvenes, alegraos de vivir en compromiso real, sin una vida anterior juntos, para prepararos bien para este día único de un sí definitivo que dirían cuando os caséis. El Cristo es el Cristo de la iglesia. El Señor da a los padres la gracia de ser hermoso de amor, donde el Cristo ha amado su iglesia de una manera totala, exclusiva y irrevocable. La gracia del sacramento perfecciona, así, el amor humain de los hijos, afirmar la unidad indesolible y el sacrificio sobre el camino de la vida eterna. Recordemos brevemente qué es el sacramento del matrimonio. Significa la unión de Cristo y la iglesia. Da a los esposos la gracia de amar con el amor, con que Cristo amó a su iglesia, de manera completa, exclusiva e irrevocable. La gracia del sacramento perfecciona, así, el amor humano de los esposos, fortalece su unidad inquebrantable y lo significa, lo santifica en el camino a la vida eterna. Los si Entonces, los ojos del gratificio y los aben floatso de amor, los acentỡs de la vacuna crónica, lostorey de la iglesia. responsables en refusant toute action qui, soit par prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Elle prône, par rapport aux tendances de l'instinct et de la passion, la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Pour cela, chers jeunes, à traverser en la aventure du matrimonio christian, la Iglesia plantea exigences que sont estrechement relacionées avec l'amour conjugal, c'est-à-dire responsable. Pour cela, défende la paternité et la maternité responsables, rechazant cualquier action que, ya sea en anticipación de un acte conjugal, en son cours ou en ses conséquences naturelles, tenga comme objectif prevenir la procréation ou utiliser medios pour fairelo, et intercede en relation à instintes et passions que les reine la raison et volonté. L'apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine, dit le catéchisme de l'Église catholique. En effet, la chasteté est une vertu morale. Elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. En effet, le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ à celui qui a régénéré l'eau du baptême. Et rappelons aussi que parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et aussi les pratiques homosexuelles. J'insiste sur le mot pratique, qu'il faut distinguer des tendances qui peuvent affecter certaines personnes. La parole est sur le Verlini, la chasteté, c'est une vertu de la chasteté, que requiert le dominé sur l'un seul, que est l'éducation pour la liberté humaine, dit le Catechisme de l'Église catholique. De hecho, la chasteté est une vertu morale. La chasteté est un don de Dieu, la grâce, le fruit de l'Église catholique. Al que nace de nouveau, pour l'eau du bâtiment, le Espéritu sainte le donne pour herrer la chasteté de Christ. Dice le Catechisme de l'Église catholique. Recordemons aussi que entre les pecats graves, contre la chasteté, il faut mentionner la masturbation, la fornication, la pornographie et les pratiques homosexuelles. Insiste sur les mots «practiques», que il faut distinguer des inclinations qui peuvent affecter certaines personnes. Comme la même fois affirmé le pape Jean-Paul II aux jeunes, je le cite, «La permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Et ne l'ont jamais fait. Et voici ce qu'il a ajouté au sujet de la vertu des chastetés. Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres. Que votre corps soit au service de votre moi profond. Que vos gestes, vos regards, soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps, non, jamais. Mépris du corps, pas davantage. Métris du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. Comme le papa San Juan Pablo II repetitement disait aux jeunes, «La indulgence moral ne fait pas les gens heureux. La société de consommation ne fait pas les gens heureux. Elles n'ont jamais puissent faire ça. Et c'est ce qu'il a ajouté sur la vertu de la chastéad. Muchachos et muchaches, tenez un grand respecte pour votre corps et le de les autres. Que votre corps soit au service de votre « je » interneur. Que vos gestes et votre regard reflejen toujours votre âme. Adoration au corps, non, jamais. Desprecio pour le corps, non, jamais. Control corporal, ça oui. Transformation corporal, encore plus. En vous demandant humblement pardon de mon long discours, je voudrais conclure cet enseignement par cette question. Comment peut-on aujourd'hui croire en Dieu ? Je vous invite à méditer cette phrase de Saint Augustin. « Si comprendis-tu, non est Deus ? » Ce qui signifie, si tu l'as compris, c'est que ce n'est pas Dieu. En effet, si tu penses avoir saisi qui est Dieu, si tu l'as maîtrisé comme on aborde et comprend une formule mathématique ou de physique nucléaire, alors, de ce fait même, ce n'est pas Dieu dont tu parles. Dans le prolongement... Dans le prolongement de cette pensée, je voudrais vous lire cette prière qui nous vient d'un grand-auteur chrétien du IVe siècle, Saint-Grégoire de Nazian, qui vit en Capadose. Ce sera ma prière avec vous et pour vous. Je vous remercie de pardonner pour que j'ai fait cette catequésis. Je voudrais conclure cette conférence avec cette question. Comment peut-on creer en Dieu aujourd'hui ? Je vous invite à penser en cette phrase de Saint Augustin. Si comprendiste, non est Deus. Que significa, si lo has entendido, eso significa que no es Dios. De hecho, si creéis que habéis entendido quién es Dios, si lo habéis dominado de una manera como se aborda y comprende una fórmula matemática o física nuclear, entonces eso significa que no estáis hablando de Dios. Como extensión de este pensamiento, me gustaría leerles una oración que nos llega de un gran autor cristiano del siglo IV, Saint-Grégoire de Nazianzeno, que vivió en Capadose. Esa sera ma oración con vosotros et pour vous. Voilà tout ce qu'on peut chanter de toi. Quel hymne te dira ? Quel langage ? Aucun mot ne t'exprime. A quoi l'esprit s'attachera-t-il ? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible. Car tout ce qu'on dit est sortit de toi. Seul tu es incontestable. Car tout ce qu'on pense est sortit de toi. Oh tu, que eres sobre todo. No hay en esto todo lo que se puede cantar de ti. Que canción te expresará, que idioma. Ninguna palabra puede decirte. A que se apegará la mente. Tu transciendes toda razón. Tu solo eres indecible, porque todo lo que se dice viene de ti. Solo tu eres incognoscible, porque todo lo que se piensa proviene de ti. Todos los seres que hablan y los que están muertos te proclanen. Todos los seres que pensan y los que no piensan te renden hommage. El desir universel, el desir universel gémissement tend en contra de ti. Todo lo que se piensa te pria. Y por ti, tout être que pense que ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure demeure par toi. Par toi subsiste l'universel mouvement. Slavete, slavete. Les que hablan y les que callan. Tous les seres te adoran. Les que pensan y les que no tienen pensamientos te renden homenaje. Tous les deseos, tous les gritos te claman. Tout lo que existe ora a ti. Tout ser que contempla tu universo levanta un hymne de silence hacia ti. Todo lo que vive, vive en ti. Por ti hay un movimiento universal. Tu eres el objetivo de todos los seres. Eres cada ser y no eres ninguno. No eres solo un ser. No eres su conjunto. Tu as tous les noms. Et comment te nommeres? Tu as le seul qu'on ne peut nommer. Que l'Esprit Celeste pourra penetrer les nuées qui couvrent le ciel même. Prends pitié. O toi, au delà de tout. N'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Amén. Te llamas a ti mismo por todos los nombres. ¿Y cómo debería llamarte? A ti, el único que no puede ser nombrado. ¿Qué Espíritu Celestial podrá atravesar las nubes que solo cubren el cielo? En compasión, o tú, que estás por encima de todo. ¿No es eso todo lo que se puede cantar de ti? Amén. Amén. Queridos jóvenes, os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina